Los boletos para la Pegasus Workout ya están a la 20 a través de la página web PegasusWorkout.com Pueden elegir su zona preferida allí y de una vez comprar los tickets en su área preferida para ver la Pegasus Workout el último sábado de enero, pueden ya comprar sus tickets Cuatro ejemplares nada más en esta primera carrera del programa Distancia 1.200 metros, repito, cuadró el 3 Moe Bourbon Por cuadrar Salzget, el tordillo de José Garófalo con Lionel Reyes Ramos El juez atento, primera carrera del programa Atención, segundos apenas, arrancan los competidores Comienza la programación de esta semana en Ghost Dream Park West Rápidamente Moe Bourbon por la parte exterior de la cancha a tratar de tomar el primer lugar Filtree viene a pelearlo, se le acomoda solamente Pescuezo en el segundo puesto Al tercero aparece Salzget, Chatiman cierra el pelotón a solamente cuatro cuerpos El uno, Filtree toma el primer lugar, se va con medio cuerpo sobre Moe Bourbon que está en el segundo Al tercero pasó Chatiman, al cuarto y último se viene quedando Salzget, 22-2 El primer parcial para los primeros 400 metros, parcial violento En pista fangosa la tarde de hoy en Ghost Dream Park West Está adelante Filtree, en el segundo Moe Bourbon Desde el tercero trata de acercarse Chatiman pero está a cinco cuerpos Dejaron ya último al tordillo Salzget, continúa Filtree en punta con Avi Medina Ataca Moe Bourbon desde el segundo, Chatiman empieza a acercarse desde el tercer puesto Cuando vienen al giro de la última curva, 45-3, parcial súper violento Moe Bourbon por fuera, Filtree por la parte interior y desde el tercero Chatiman trata de acercarse Moe Bourbon está tratando de desplazar por la parte central, se defiende Filtree Y Chatiman continúa tercero aunque se acerca por fuera, dominando Moe Bourbon Insiste por dentro Filtree, Filtree, Moe Bourbon por fuera, Jarabillo Por dentro, Avi Medina, cabeza a cabeza, se defiende Filtree por dentro Insiste Moe Bourbon por fuera, aquí está la llegada, por fuera Le ganó el tres Moe Bourbon Segundo Filtree Tercero Chatiman, último para Salzget, número 5 Recall Recall